Mi nombre es Johnny Garza, soy el dueño de Fumigadora Fulminex. Esta es una empresa que se encuentra ubicada en el Carmen de Guadalupe y se dedica al control de plagas urbanas y a desinfección contra virus y bacterias. Para que nos localicen pueden llamar al teléfono 2285-029 al correo electrónico info arroba fulminex.com o también pueden vernos en la página de internet fulminex.com y también nos pueden escribir al whatsapp 8819-2319 o también en face en la página de fulminex y con mucho gusto le estamos atendiendo.